Vuelvo en el desierto y esta vez lo hago de la mano de KH7. Se me ha dado esta oportunidad y estoy muy contenta porque es un equipo ganador. Al frente está Merchior Mauri. Con Nuria un día nos llamemos, hablemos de otros temas y le propuse el hecho de si le gustaría venir con nosotros. Esa relación con el equipo de Merchior Mauri y la relación de KH7 siempre van creciendo, van creciendo año a año, pero también por los grandes valores que representan, grandes personajes, grandes equipos, ganadores, que es lo que conviene. Una carrera muy exigente, muy larga, con unas temperaturas también muy exigentes, pero las aventuras son así y hay que probar y hay que ir a disputar y a disfrutar de la aventura. Será mi doceava titan de ser ya y que por lo tanto para mí es un año más montando un proyecto con KH7 como patrocinador principal para poder disfrutar nuevamente de la aventura. Es una suerte estar en este equipo que comparte estos valores, que apoya al deporte femenino, y ya no es desde ahora, sino que es de hace mucho tiempo que están ayudando a Laia Sanz, a grandes deportistas como a Claudia Galicia y la verdad es que dice mucho de los valores de esta empresa y a mí me gusta estar con esta clase de empresas, de patrocinadores, que al final pues tienen unos valores muy altos y es una suerte. Núria Picas es otra gran deportista, una gran campeona y tenerla en nuestro equipo va a representar también un valor muy bajo, muy añadido, por su calidad humana, por su calidad profesional y también por su capacidad de comunicación que tiene, que para nosotros también es importante. Yo estoy contenta, estoy muy contenta de intentarlo otra vez, será mi segundo año en la Titan Desert y la verdad es que es una buena oportunidad. ¡Gracias!